Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va Doña? ¿Cómo le va Don con frito, eh? Hace frito y abrigarse bien. Bueno, porque vamos a cocinar como todos los lunes con... Puré de papas Maggi. Exactamente. Hoy tengo una receta, ¿viste? Esa receta que son más ricas en invierno. Hay recetas que en invierno, cuando hace frío, en serio es más rico. Me vas a decir que una tortilla de papas, eh. Una tortilla española no es mucho más rico en un frito que en verano. Bueno, te quiero comentar que gracias a este fantástico puré instantáneo que tenemos de Maggi, vamos a hacerlo tan solo 10 minutitos, porque si lo haríamos de forma tradicional, hay que recordar que tenés que freír, cortar las papas, freírlas, luego enfriarlas, luego mezclarlas con huevo, luego cocinarlas a una temperatura baja, por 10 a 15 minutos por lado y ya está listo. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer en tan solo 10 minutitos. Te digo, ¿cómo? Bueno, primero vamos a arrancar con 200... 200 ml de leche, vamos a agregarle también una pizquita de sal, ahí, como corresponde, para que no se vea la parte de quilo. Ahora, ahí sí. 200 ml de sal, vamos a esperar que esto levante un poco de temperatura, no lo vamos a apurar demasiado. Aquí voy a poner una pizquita también de... Se me cayó una gotita de leche, puede tener ese color, ahí. Pizquita de aceite nomás. Eso. Correcto. Correcto. Y mientras, vamos a ir cascando los huevos, en total son 6 huevitos. Generalmente, cuando vamos a hacer el puré de papas así cremoso, sabroso, que es de Maggi, utilizamos el doble de cantidad de líquido, porque te tengo que comentar que justamente una bolsa de 125 gramos rinde tranquilamente para 5 porciones. Y podés hacer todo lo que te imagines, por ejemplo, unos ñoquis. Vamos a hacer la semana que vinamos a hacer ñoquis, te prometo. Pastelón de papas que ya lo hicimos, ahí, croquetas de papas. Muchísimas recetas, ¿eh? Que tiene justamente Nestlé Paraguay Parabos. Así que, bueno, en este caso vamos a hacer las tortillas, que son una maravilla, una delicia. Ahí. Pero en este caso, como te decía, lo vamos a hacer en menor cantidad de líquido para que sea un puré más espeso. Y eso me permite tranquilamente poder manipular mejor. Cuando llegue a este punto, así como que caliente, está nuestra querida leche. Dejé mi gustillito a notárselo todavía. Vamos a abrir con cuidadito. Ahí. Vamos a quitar esto acá. Y esto bajo el fuego. Lo voy a desbloquear. Ahí. Y apago el fuego. Porque ya está calentito, ¿eh? Entonces, vamos a agregar todo el sobre. Los 125 gramos que son realmente una maravilla. Así que, bueno, acordate. Magui, para todo lo que te imaginas, ¿eh? Bueno, perfecto. Dejamos ahí. Vamos a esperar. Vamos a retirarle un poco el fuego. Dejamos ahí un ratito. Más o menos unos 30 segunditos. Y luego vamos a comenzar a mezclar, ¿eh? Eso. Vamos uniendo. Ahí. Perfecto. Perfecto. Va quedando. La idea es justamente que queden esos grumitos de la papa para que tenga esa textura justamente como si fuese unas láminas de papa, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, esto, otra cuchara, vamos a mezclarlo con las papas, eh, perdón, con los huevos que tengo aquí, batiditos, ¿eh? Como te decía, grumitos tienen que quedarte. Ahí está. Aparte, recordar que acá en el huevo tenemos todavía una cantidad de líquido. Eso. Un poquito más. Perfecto. Lo mezclamos bien. Ahí. Que te queden esas pelotitas. Todo recto. Y luego, Magui, ya está. ¿Eh? Eso. Ya usamos toda la bolsa. Ahora vamos directamente, mirá. Vení de este lado, así puedes ver bien. Ahí. Eso, todo. Eso. Aquí tienen los grumitos, ¿ves? ¿Estamos bien? Correcto. Voy a levantar porque estaba al mínimo esto. Un poquito más. Ahí. Levantamos la temperatura. Voy a tapar, como te dije, 3 a 5 minutos más o menos por lado. Ya tenemos lista esta tortilla fantástica. Rápidamente receta a pantalla. Para lograr esta tortilla de papas de Magui, necesitas, por supuesto, un puré de papas Magui. 100 mililitros de leche, 6 huevos, 200 mililitros de agua, una cucharadita de sal y una cucharadita de aceite de oliva. Fácil, delicioso, económico, práctico. ¿Qué más, ves? Para especial, para fin de mes. Y aparte los haces con muchísimo sabor, ¿qué caracteriza a los puré de papas? De Magui para vos. Bueno, no hay que mover nada hasta que esto esté totalmente coagulado. ¿Ves? Empieza a coagularse en los borrecitos. Exactamente. Le podés poner queso, le podés poner, no sé, rodajitas de chorizo, le podés poner lo que te sobró del asado. Ya es cuestión tuya, pero acá te damos la idea justamente para que vos puedas repetir esto en tu casa. Bueno, te quiero hablar también, por ejemplo, hablando justamente de chorizo, unas toscanas picantes, por ejemplo. Le cortás y un rabanadita, le metes entre las capas de las papas y queda una maravilla porque te quiero comentar que todas cuentan con el sello de sabor y calidad que tiene de Upiza para vos. Probala, tradicional, finas hierbas, ajo y picante. No te quedes sin probar los productos de Upiza para vos. Hoy, por ejemplo, estira, prende la parrilla con este frito y hace unos choripanes mundiales que sean, por supuesto, siempre de Upiza. Bueno, ahí está. Bueno, y si querés que tu tortilla realmente, doña, salga, pero perfecto, yo siempre te recomiendo buenos productos. Por eso te recomendamos hoy las ollas de Essen. Mira cómo encima no se pega, salen todas. Y se pega esto, una maravilla. Te quiero contar que realmente todas tienen una garantía fantástica y podés cocinar no solamente tortillas, también bizcochuelos, también baño María sin agua, una infinidad de recetas que tiene Essen para vos. Para más informaciones, en todas las redes sociales vas a contar Essen PY. Así que yo te recomiendo porque son realmente una maravilla a la hora de cocinar. Son eternas la solución de todos los problemas en la cocina. Hoyas Essen. Ahí está. Vamos a mover esto. Sí, ya empieza a coagular. Va quedando cada vez mejor. Le voy a dejar tapadito un poquito más y luego doy la vuelta. ¡Gracias!